Robaron computadoras y dinero en efectivo en una empresa de productos para adelgazar ubicada en el centro de la ciudad. Se llevaron como seis computadoras, las que teníamos fijas en recepción, las que teníamos en la oficina y el fondo que son las que usan los clientes. Forzaron las puertas de vidrio y rompieron los fierros de protección. Robaron en una empresa de productos para adelgazar. Se llevaron un proyector, se llevaron una computadora portátil, el teléfono fijo, se llevaron también una guitarra. Lo más extraño es que no abrieron el almacén para nada y aparte de eso también se llevaron un iPhone que estaba en el primer cajón y dinero en efectivo. La denuncia se formalizó en la policía y se cuantifican las pérdidas. Han cortado la reja para abrir los candados porque nosotros los pegamos por dentro. Entonces han cortado los fierros de la reja y han metido la mano para abrir los candados. Y nos vamos en vivo hasta el lugar Yerko Evara. Ya se cuantificaron las pérdidas por este robo. Hace instantes se acaban de retirar ya efectivos de la policía que están haciendo también todas las investigaciones correspondientes. Quiero mostrarles por este lugar. Es aquí donde ellos rompen parte del fierro, donde está este lugar. Ingresan y es aquí donde sustraen computadoras, dinero. Vamos a hablar con Andrea. Andrea, por favor, si nos puede dar detalle un poquito. Ya que le ha dicho la policía, ¿se ha podido cuantificar cuánto han sido las pérdidas? Bueno, aproximadamente fueron unas pérdidas casi de 50 mil bolivianos. Se llevaron todas las computadoras, el proyector, una portátil, teléfonos, dinero. Entonces parece ser que está en la zona, están bichando la zona. Ya nos tocó a nosotros, la semana pasada fueron los vecinos y yo no sabía nada. Entonces hay que estar pendiente más que todo. La policía está también haciendo el trabajo con el tema de las cámaras de seguridad, que es importante para poder también dar con estas personas. Sí, están revisando todas las cámaras de todo lo que es todo el vecindario para ver si damos con el vehículo que anoche estuvo parado aquí afuera de la oficina. ¿Se sospecha de un vehículo? Sí, un Kia Sportage Plomo. Solamente de todo esto de lo que usted me ha mencionado, ¿no se han llevado también algunas otras cosas que hayan ustedes ya, se hayan dado cuenta que no estén en los lugares? Sí, nos parece raro que se hayan llevado una guitarra que había en el almacén. O sea, nadie sabía que había una guitarra y se llevaron especialmente la guitarra. Entonces nos parece un poco raro, como que fuera alguien que sepa lo que hay aquí en la oficina. ¿Esto ha sido en horas de la madrugada? ¿Qué información más o menos le han dado por ahí el guardia de seguridad? Aproximadamente dice que fue durante la madrugada a eso de las 5 o 6 de la mañana, como también le pasó a los vecinos aquí al lado que iban a entrar, pero no llegaron a entrar. Entonces es la hora que más o menos decimos. Yo llegué a las 9 y ya estaba todo abierto. ¿Estaba todo así desmantelado? Sí, todo. Bien, muchísimas gracias. Entonces, Gabriela, esta es la información que se tiene desde este lugar, donde ya efectivos de la FELCC han llegado también para hacer las investigaciones correspondientes.